Cada año ha sido muy difícil, pero creo que este va a ser uno de los peores que tenemos como iniciativa privada. Al momento de empezar con el tema del incremento al salario, ahora sí que por decreto, ¿verdad? El 20% del salario a los salarios mínimos. Aunque nosotros no pagamos el salario mínimo, de todas maneras se tiene que emparejar todos los demás salarios, independientemente de que se tenga o no salarios mínimos. Y aparte también del incremento de las vacaciones. Creo que en esta parte no estamos en un país como otros que son realmente productivos y que aquí ese va a ser un problema para las empresas. Y además, desde el año pasado ya venimos nosotros trabajando con un déficit y a veces nada más estamos sacando para los gastos. El incremento de todos los insumos, por ejemplo en el sector de nosotros que estoy en la cuestión mueblera, tiene que ver con lo forestal, la madera incrementó desde el 2021, empezó a incrementar, los precios se incrementan y hoy también con la gasolina, ustedes saben que con la gasolina incrementa absolutamente todos los insumos. No tenemos un tren, obviamente, pues todo se transporta por vía terrestre. Y ahí es el tema donde vamos a empezar a batallar. Un incremento alto en todos los precios, la inflación más alta en los últimos tiempos. Yo creo que de toda la historia de México tenemos una inflación más alta y no vemos que el presidente de la República tenga una estrategia para modificar todo esto. Tenemos un sistema de salud también nulo, donde todavía se siguen muriendo personas por cáncer, por las vacunas para niños no las tienen. Y todo este tipo de, en la cuestión de salud que no se modifica, es una estrategia económica que no vemos para cuando. Al contrario, se sigue polarizando entre los empresarios y los que somos trabajadores.